Más contenido, más valores y más cultura presenta Hola Beli, ¿qué tal? Beto, desde el helicóptero de Multimedios Televisión te saludamos desde este lugar donde contemplamos como sobre el río Santa Catarina de pronto empiezan a surgir las garzas no obstante que a los lados circulan gran cantidad de automóviles y que pudieran espantar toda la vida silvestre estos animalitos hermosos siguen enseñoreándose en este lugar, inclusive hasta anidándose, reproduciéndose por lo cual es muy importante que todos respetemos siempre la naturaleza verán que de esta manera nosotros tendremos siempre vientos tranquilos y sobre todo esa inspiración a la paz que se le llaman las garzas blancas les saluda su amigo Joel Sampaio Climaco, reportero del aire Más contenido, más valores y más cultura presentó hola